El Ejido fue la hora fundamentalmente porque con el reciclaje tenemos un compromiso muy importante por parte de los vecinos y las vecinas y esta iniciativa en la que a través de Ecoembes y Ecovidrio, pues agradecerles que hayan elegido nuestra ciudad en una iniciativa, como decía, en la que depositando 10 envases de vidrio o 10 envases de plástico en estos contenedores durante un periodo de tiempo, hasta el día 11 y desde las 12 de la mañana hasta las 8 de la tarde, pues, como decía, por cada 10 residuos que depositen en estos contenedores recibirán una entrada para la Copa de Ibis. Yo creo que es una iniciativa muy interesante en la medida en que conjugamos deporte, reciclaje y cuidado por el medioambiente. Yo creo que Folabra tiene un compromiso muy importante en contra del cambio climático y esto solamente se resuelve haciendo este tipo de iniciativas, apostando por este tipo de cuestiones. Folabra ya es una ciudad que abandera el reciclaje de los residuos y yo creo que esto viene a ratificar una vez más que hacemos el trabajo, lo hacemos bien y de alguna manera también animar. Yo creo que esto lo que va a poner en marcha es que vengan, sobre todo un colectivo de personas más jóvenes, que yo creo que les puede llamar mucho la atención para poder entrar en esa Copa de Ibis a través de recibir sus invitaciones por parte de Ecoembes y Ecovidrio, depositando sus residuos en estos contenedores. ¿Por qué en esta ubicación? Bueno, es una ubicación que tiene que ver también con la materia deportiva. Estamos enfrente del Podio Deportivo Municipal La Cueva, queríamos que estuviera enmarcado dentro del ámbito deportivo. Creo que es una actividad deportiva a la que van a tener posibilidad de acceder y me parece que el colectivo de los deportistas aquí lo van a tener muy a mano para poder depositar sus residuos. La verdad, a nadie se le escapa que llevamos muchísimo tiempo trabajando en esta dirección. Es verdad que ahora hay una preocupación máxima. Nosotros ya anunciábamos que esto venía siendo lo que es, que hay que tener cuidado por el planeta, que esto no es ilimitado y que tenemos que hacer políticas activas. Nosotros venimos haciéndolo durante hace muchos años y creo que el resultado es que hay una mayor concienciación con respecto a otras ciudades. Esto lo que te hace es que vengan iniciativas tan interesantes como la que hemos planteado en el día de hoy.